Eduardo Flores, el ecuatoriano, que hace muy poco estuvo peleando en la Argentina ante el Tata Valdomir. Y también estaremos con Javier Maciel ante Jonata de Oliveira. En Mediano Juniors va a combatir Javier Maciel, luego de perder ante Dimitri Piroc por el título mundial mediano. En Mediano Juniors una nueva prueba para Javier Maciel. Y ahora sí, Martín, el momento de recibir a los protagonistas de la pelea de fondo. Abre la puerta, diga presente, ponga primera. Lo esperan las luces de boxeo de primera, cordobés. Polvorita, está seca hoy. Se viene Hugo Orlando Gómez, el cordobés. Perdió el Uruguay con fortuna. La única vez que salió del país. Sube al rin de José Sepaz para que lo presente Sergio Charito. Su nombre completo es Hugo Orlando Gómez. Él nació el 13 de julio de 1984. Es cordobés y tiene 27 años. Registró un peso de 56 kilos 400. Debutó en 2007 y su última pelea la hizo el 10 de junio de este año, venciendo por puntos en 4 asaltos a Eduardo Zapata en la provincia de Córdoba. Su récord se compone de 12 victorias. Una de ellas antes del límite, 4 derrotas y no tiene empates. El 13 de mayo de este año perdió por puntos en 10 vueltas con el invicto dominicano Javier Fortuna. Esta pelea fue en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Este es el perfil de Hugo Gómez. ¡A cabalgar, señores! ¡Ginete! ¡Ginete, dale, venite! Venite que José Sepaz espera por vos. Jesús Marcelo Andrés Cuellar. Crédito local. El público se levanta. El hombre bien invicto. Casi todo lo que toca lo hace Nocau. 13 definiciones contundentes. Es zurdo. Bien preparado, como siempre, está en el ring de José Sepaz. Se siente en casa. Se presenta el comentarista. Jesús Cuellar. Aquí está, con su gente. Nació el 28 de diciembre de 1986. Es de Granbur, provincia de Buenos Aires. Tiene 24 años. Registró un peso de 56 kilos 850 gramos. Debutó en 2008. Y su última pelea la hizo el 16 de abril de este año. Cuando le ganó por nocaut en la cuarta vuelta. A Ramón Armando Torres en José Sepaz. Su récord se compone de 16 victorias. 13 de ellas antes del límite. Es invicto Jesús Cuellar. Es vencedor, entre otros, del mendocino Claudio Tapia. Daniel Santibani, presentamos la pelea. Antes de comenzar con el anuncio de este título OMB Latino, vamos a invitar a este cuadrilátero del Centro Recreativo Municipal Néstor Kirchner de José Sepaz a dos Pujiles, que el próximo sábado van a disputar su pelea también por 100 dos títulos. Invitamos a este cuadrilátero a Diego Chávez, que el próximo sábado estará peleando por su título OMB Latino de la categoría Welter. Y a Javier Maciel, quien hará lo propio por el título OMB Latino de la categoría Super Welter. Diego Chávez, el aplauso de todos los centros más. Que va a estar peleando en Vélez en siete días. El aplauso para Javier Maciel también. Y Javier Maciel. Y el próximo sábado disputará el título OMB Latino de la categoría Super Welter. Todo nivelado, boxístico, el próximo sábado. Nada de comer de más, muchachos. Por la pantalla de Space Sports. El aplauso entonces. Para entrar en la balanza. Para Chávez y Maciel. En siete días estarán ellos. Ahora, estos. El combate pactado a 12 rounds. Y donde se pone en juego el cinturón de campeón OMB Latino de la categoría Pluma. Se enfrentan. En el rincón rojo de Gran Burra, provincia de Buenos Aires. Con un peso de 56 kilos. 850. 5, 6, 850. El campeón Jesús Marcelo Andrés Cuellar. ¡Aplausos! Y en el rincón azul, el retador, nacido en Córdoba, capital. Con un peso de 56 kilos. 400. 5, 6, 400. Hugo Orlando Gómez. ¡Aplausos! Árbitro de esta pelea, el señor Hernán Guajardo. Son los jueces. El señor Juan Carlos Palmieri. El señor Ramón Cerdán. Y el señor Javier Geido. Es veedor de este combate. Que ha sido nombrado por la Federación Argentina de Box. El señor Roberto Rilo. Combate estelar de la noche. 12 rounds. Se pone en juego el cinturón de campeón Pluma OMB Latino. Ahí está con el papá. Román Gómez. Bueno, las intrusiones se las vi en el camarín. El rincón cordobés. Guajardo. De vuelta en boxeo de primera. Les recuerdo que ten cuidado con los golpes bajos y los cabezazos. Y estén atentos a mis órdenes que yo trabajo cerca de ustedes. Suerte para los dos y a sus rincones. Y guarda con los sillazos. ¡Vamos! Todo ok. Categoría Pluma. 12 saltos. La concentración de Gómez. Segundos afuera. Primero. Que únicamente se dedica al boxeo. De lleno. Señoras, señores. ¡Ah! Boxeo en el fondo. Pantanón oscuro para cuellar. El jineto del locau. El hombre de la casa. Botas negras para él. Postura de Zurdo. Un poco más bajo que Gómez. La iniciativa la ha tomado el boxeador. Local. Del medio para atrás pelea Gómez. A quien apodan Polvorita. Con todo salió. Con apetito cuellar. Se admite la pelea en zona de definición casi les diría. Tira arriba. Y lo que tira llega. Atención con cuellar. Primeros minutos de la velada. Y esto parece que ya toma forma de definición. El vendaval de... Manos de cuellar. Reacciona Gómez. Que ya tiene... Sangre en el rostro. Cuellar quiere que la noche se acabe pronto. Hay una buena combinación de cuellar. Sobre el cuerpo y sobre el rostro de Hugo Gómez. No lo puede controlar el cordobés a cuellar. Busca la definición. Elegí los golpes le dicen. Y los elige. Tira el rostro después al cuerpo. La zurda quema. Atención señores. La lona se acerca. Un round. De principio a fin ha sido para cuellar. Y queda mucho. Y lo va desgastando Polvorita. Que con la humedad. Se ha mojado del todo. Paso atrás para cuellar. Mira a Guajardo. Atentamente. Le pone el ojo a la pelea y a la definición. Está atado Polvorita. Lo ha tirado Gómez. Más abocado defenderse. Y lo hizo poco. Y Cuellar combina. Arriba y abajo. Tira la zurda. Quema la derecha. Y tira la zurda otra vez. Y le quedan 45 segundos. Tiene cara de K-1. Miren ya como está la cara de Gómez. El fondo puede expirar rápido. Concentración de cuellar. No pierde las formas. No se apresura. No se quita recorrido. No desespera. No ha podido congelar las acciones Hugo Gómez a lo largo de esta primera vuelta. Quedó demasiado expuesto para la velocidad. Derecha limpita de cuellar. Arriba y abajo. Todo castigo para el pobre Gómez. Se acabó la vuelta. Se terminó hasta contra la campana. Pegó cuellar. Pausa y venimos. Muy bien. Continuamos con boxeo de primera. 10 para cuellar. 9 para Gómez. Dominio absoluto del invicto de José Cepaz. Que quiere consolidar su posición dentro del ranking pluma versión MD. Cabalga el jinete del locado. Pantalón. Oscuro para él. Quema contra Polvorita Gómez. A ver si tiene otro semblante Gómez. El cordobés. Si sale con otra determinación. Es más alto que Cuellar. Pero siempre fue dominado en las acciones. Y Cuellar lo va llevando. A su terreno. A su terreno. A la pelea corta. Primera embestida de Gómez. Un Gómez que también es surdo. Guardia es en espejo. Buena mano de Cuellar. Trabajando con los ojos bien abiertos. Con suma precisión. Con la surda ascendente. Con la derecha goleada. Guardia cerrada para Gómez. Las ve venir y las recibe. Pero las puede bloquear. Camina bien Cuellar. No se queda en una posición fija. Desarrolla un boxeo de movilidad. Con muy buena rotación. Y a partir de ahí empieza a ejecutar. Dan ganas de verlo por más a Cuellar. Con otros escenarios. Con otras oposiciones. Para comprobar realmente la valía de un boxeador que... En este terreno se luce. Fíjense la diferencia de calidad, de velocidad. Aunque Gómez llama a pelear. Aunque ponga pecho caliente. Se quema con el boxeo de Cuellar. 30 finales. Es que el plan de Gómez es similar a lo que empleó justamente ante Fortuna en Montevideo. Tratar de terminar de pie. Ese es su objetivo primordial. Empezó a trabajar con Cuellar otra vez. Lo puso en zona de fuego. Mirando a la derecha y la surta. Entraron las dos. Senco disparó abajo. Disparó arriba. Se acabó la vuelta. Rincones. Momento de trabajo de los rincones. De los ayudantes. De los entrenadores. Del comentarista. Para más números. La misma historia. 10 para Cuellar. 9 para Gómez. 20-18. A favor del invicto de Granbur. No tiene impedimentos para proyectar sus golpes, Jesús Cuellar. Demasiado estático. Muy parado. Hugo Orlando Gómez. Su objetivo es tratar de neutralizarlo. A Cuellar, pero genera muy poco. Es muy pobre en ataque. El boxeador de la provincia de Córdoba, 24 de septiembre en Brasil, se anuncia la vuelta de Acelino Popó Freitas. Agéndelo. 24 de septiembre con 35 años. Segundo. El ex campeón mundial superpluma y ligero anuncia su regreso en Brasil. Aquel que le ganó a Rodrigo Laína Barrios con 35 años. Acelino Barrios todavía quiere seguir disfrutando del boxeo. Tercera vuelta. Se cerrarán los puños y se abrirá la emoción. Como diría mi amigo Pablo Canales, es un buen momento. Para que venga la lona. Calcada la primera y la segunda vuelta por parte de Cuellar. No tuvo dudas el comentarista. Enver ganado al boxeador que está. El pantalón oscuro. Jesús Cuellar. Brilla. El pantaloncito de Gómez. Apodado Polvorita. Más alto que el buenerense. Escurridizo en esta vuelta. Guajardo va a separar. Llega el clinch. Ha superado la zozobra más grave de la primera vuelta. Gómez. Ese momento que parecía dejarlo sin nada pronto. Y ahora veremos cómo puede reconstruir la pelea. Parece complicada. Parece difícil. Sí. Sólido Cuellar. Repartiendo golpes. Tirando la cabeza. Castigando abajo también. Bueno, derecho de Cuellar. Se asoma la loma. Se asoma. Tirando el cuerpo. Tirando la cabeza. Reparte toda la andanada de golpes Cuellar. Agarra Gómez que no está bien. Ya cimbra. Ya tambalea. Ya le tiemblan las piernas. Está arriba. Arriba, arriba, arriba. Lo pide el árbitro Gómez. Me parece Charito. Que puede ir agarrando la llave. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Llega la cuenta. A ver si tiene una vida más Gómez. Parece terminarse. Aguanta los brazos Gómez. Polvorita no quiere más. Cabalga, cabalga. El knockout viene Cuellar. Otra derecha. Una más y se acaba. Una más y se acaba. Se acabó, se acabó, se acabó. Técnico, 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 técnico. Se acabó en el tercero. Cabalgó al knockout Cuellar. El jinete José Cepaz sumó una más por la vía rápida y de manera espectacular. Una nueva victoria antes del límite de Jesús Cuellar. No dejó dudas ante Hugo Gómez, que quedó desfigurado boxísticamente hablando. Otro boxeador con respecto al que habíamos visto en Montevideo, en el Palacio Peñarol, ante el dominicano Javier Fortuna. Mucho tuvo que ver con esto la tarea de Jesús Cuellar, que ha sumado la victoria número 17. Ha conservado el invicto. Y allana su carrera para buscar la chance internacional. Rápido, certero, concientizado de que no había que dejarlo crecer a Hugo Gómez. En ningún momento se sintió cómodo. El representante de la provincia de Córdoba no pudo enfriar la pelea. El boxeador de la docta careció de boxeo ofensivo. En ningún momento le aplicó un golpe claro a Jesús Cuellar, que se expresó al máximo con sus descargas. No solamente a la zona alta, sino que también fue práctico para llegar con certeza sobre el cuerpo de Hugo Gómez. Y esto fue un factor determinante para sumar la victoria número 17, para lograr conservar el invicto. Y especialmente para dejar una muy buena imagen esta noche en José Cepaz. Knockout técnico en el tercer asalto. Y la victoria de Jesús Cuellar. Lo escuchamos, Antibáñez. ¡Fallo de pelea! ¡Fallo de la pelea! ¡Ganador por knockout técnico en el tercer round! Reteniendo su cinturón de campeón OMB latino de la categoría pluma, Jesús Marcelo Andrés. ¡Fuego de Cuellar! Ganó el Zurdo, 17 victorias, 14 por la vía rápida. En este caso, Bolvorita nigatillo. Ganó el jineto de loao. gran victoria, pide pista esperemos verlo con rivales de más valida claro porque no se puede analizar una evolución por lo que hoy generó precisamente Hugo Gómez, coincido con lo que dice el relator Martín Perazo uno necesita exigirle a estos boxeadores porque tienen calificación internacional, por lo tanto siempre hay que pedirle más necesita subir un par de escalones para conocer como responde ante una gran oposición lo concreto es que hoy sumó una nueva victoria, Jesús Cuellar triunfo número 17 se está haciendo fuerte esta plaza para Cuellar, eso también es importante tiene respaldo aquí en su tierra su gente lo respeta lo coloca como un deportista de elite y lo está sabiendo aprovechar el invicto de José Cepas la desazón la zozobra en el rostro del pobre Gómez y aquí el saludo de Cuellar que se llevó al fondo la definición fue contundente espectacular titánica hizo vibrar a José Cepas la última mano arriba Charito y tenemos más por supuesto luego de la pausa se prepara Silvana Carcetti Oscar Matías Núñez el boxeador de Bulón va a enfrentar al representante de Avellaneda a Elías Leandro Vallejos luego de la pausa continúa la acción en boxeo de primera que se va a enfrentar a la Gracias por ver el video.